Bueno, secretario, realizándose un nuevo partido de Atenas como local. Sí, otra localía más de Atenas, la verdad que bueno, con un marco de público interesante también, que eso es lo importante. Y bueno, hoy con un reconocimiento especial también a Roberto Germanetto, más que merecido, nos acompaña, bueno, la gente del básquet, el mundo del básquet, más allá del fellow que está presente, Mario Antivero, bueno, el Lomo Ligorria, toda gente que lo ha visto crecer y para nosotros es un referente del básquet local y provincial. Importante hacer este tipo de reconocimientos, ¿no? Sí, 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 bueno, Roberto tuvo mucho que ver con la Liga Nacional de Básquet y también con el deporte, con el básquet de Carlos Paz, por eso que para nosotros es un referente y obviamente lo tenía más que merecido. Bueno, Intendente, un público importante, ¿no? Por ser el tercer partido. Es muy importante, nuevamente queda demostrado porque esta era una puesta a punto de un estadio en condiciones que entendemos que puede recibir este tipo de eventos, Liga Nacional, y en este tercer partido como local de Atenas, faltando aún uno más el jueves, creo que la alternativa y esta posibilidad de disfrute que tiene la gente de un deporte tan lindo, a las claras, es el saldo positivo que estamos observando. Bueno, Olava, ¿cómo está viviendo este tercer partido y cómo se preparan para el cuarto? Bueno, yo creo que con este marco de público, con todo esto, con las glorias del básquetbol que tenemos ahí, yo creo que los jugadores de Atenas tendrían que ponerse un poquito más a tono con el tema, ¿no? No tenemos un equipo para ir 20 puntos abajo, así que recién vengo del vestuario, ha habido un sermón muy importante, esperemos que salgan distintos y podamos cumplir con esta gente que no nos ofreció esto. Un rival difícil, ¿no? Sí, un rival difícil, pero también tenemos equipo para no ir por 20 puntos abajo. Hablando de equipo, tienen un nuevo refuerzo, ¿no? Tenemos un americano nuevo, casualmente, para estar acorde a estas cosas, y aprovecho la oportunidad para agradecerle al intendente, a Gustavo, a todos, porque esto estaba programado así, fue una apuesta, pero estábamos esperando este resultado. Este partido en Córdoba, recién estábamos hablando con el gerente del club, menos de la mitad, pero seguro, seguro. Así que un agradecimiento eterno con ellos. Sirve para darle un impulso a los jugadores, ¿no? Sirve para darle un impulso al básquetbol, al deporte, porque acá hay muchas mujeres, hay muchos niños, hay de todo. Acá lo que menos hace falta es seguridad. Acá no hay ningún tipo de inconveniente. Y hemos llenado el estallo de vuelta, así que estamos felices.